El MLA es un club que se ha caracterizado no solamente por su eficiencia administrativa o deportiva, sino también por tener códigos de conducta que nos hacen actuar siempre apegado a la ética, a la moral y al reglamento. Es por eso que una vez que nos tocan a nosotros de esta manera, el club debe responder inmediatamente. ¿Cómo toma la dirigencia del club por el MLA que ahora todos los cañones le apuntan al MLA, para vivo o para mal? Yo quisiera solamente hacer referencia hoy a lo que pasó en la federación. No quiero opinar de temas que no tratan lo que hemos hablado hoy en el tema del técnico Vélez. ¿Y el MLA seguirá hasta las últimas consecuencias? Pues la honra del equipo ha sido afectada. Completamente, completamente. A pesar de que el técnico Vélez nos pidió disculpas en la audiencia, yo lo indiqué en forma firme, clara y respetuosa, que no las aceptamos porque no eran oportunas y tenemos que ratificarnos en continuar con nuestra denuncia para que sea sancionado. ¿Y hasta cuándo van a estar? Ya dependemos de la comisión. Yo no puedo tampoco poner a la comisión a correr. Ellos sabrán manejar sus tiempos de forma reglamentaria. Gracias.